Muy bienvenidos y bienvenidas. Quisiera solicitar atentamente al señor Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, que por favor tenga el micrófono y nos dé unas palabras. Gracias, muchas gracias, amigas y amigos todos, compañeras y compañeros aquí presentes. Quiero agradecer en primer lugar al licenciado Marcelo Obrard, nuestro compañero de partido, la invitación que nos ha hecho para poder estar presentes en el arranque de este encuentro y en el anuncio y declaración de, así lo entiendo, constitución de una expresión formalmente en el seno del partido. la de movimiento progresista. Quiero decir que es muy importante el momento en el que se realiza este encuentro porque se efectúa a escasas dos semanas de las elecciones que se realizaron en 15 entidades de la República el pasado 7 de julio y estamos obligados a hacer, desde luego, un balance sereno, tranquilo, reflexivo y que nos arroje luces sobre lo que sigue. Además, se realiza en víspera de definiciones importantes. Tendremos la necesidad de un Consejo Nacional en próximos días y luego, hacia el mes de septiembre, si es que no se decide otra cosa, la realización de nuestro Congreso Nacional para tomar igualmente las definiciones de línea política, toda la revisión de nuestro marco estatutario, de declaración de principios y de programa. Y también, también, a prácticamente mes y medio de la realización de una consulta popular que hemos acordado en la Dirección Nacional del Partido para ir a preguntarle a la gente su sentido acerca de lo que tiene que ver con una reforma energética profunda que requiere el país, cuál su contenido, así como el contenido mismo de una reforma hacendaria integral de carácter progresivo. Y qué bueno, digo yo, que haya más espacios para la reflexión y para el debate, para que en este PRD plural tan diverso que tenemos, podamos justamente tener espacios que nos permitan echar luces para que tengamos mayor claridad acerca de por dónde y cómo caminar. Ciertamente, ahí están los resultados electorales del pasado 7 de julio a la vista. No hay lugar a dudas en los números fríos. Y aquí se impone también, de manera natural, diría yo, casi necesaria, la visión del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y cada quien, por supuesto, tendrá derecho a considerar si los resultados efectivamente constituyen una catástrofe para el PRD o son resultados modestos, tomando en cuenta muchas cosas, el contexto mismo en el que se desarrollaron los comicios, todo lo que estuvo presente hace tres años y lo que hoy está presente. Seguramente coincidiremos en muchas de las lecturas, probablemente en otras no, no, pero el debate arrojará mayor luz, insisto, sobre cómo estuvieron las cosas, por qué y qué hay que hacer para que podamos mejorar nuestro desempeño. Por lo pronto, pues el anunciado carro completo del PRI de ninguna manera sucedió, no se dio, no se dio, la plaza principal que peleaban como emblemática, la de Baja California, no se fue para el lado del PRI y aunque luego se insista a lo mejor en la tentación de desacreditar la participación del PRD, pero sin el PRD en la coalición amplia que se dio en Baja California, simple y sencillamente el PRI hubiera ganado las elecciones y se hubiera acreditado un triunfo que hubiera constituido la consolidación del regreso del autoritarismo. Y varios de los triunfos del PAN, por cierto, se dieron solamente porque estuvimos nosotros presentes allí, sabiendo desde luego que en el seno de la izquierda, como ahorita lo expresaba nuestro compañero y amigo en representación de Movimiento Ciudadano, Coctemo Velasco, a quien saludo, por supuesto, pues hay un punto o puntos de vista diferentes, el PRD pierde plazas importantes, gana otras posiciones también significativas en otras partes del país y hay que hacer el análisis ponderado. Hay un alto abstencionismo que debe preocuparnos a todo mundo, por supuesto, porque la gente no está siendo emocionada, no está siendo convocada por las propuestas de los partidos y también una dosis de violencia política que solamente sería comparable, diría yo, a la que tuvimos en el inicio, en el nacimiento del PRD, luego del fraude del 88, protagonizado por Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas, y que tuvimos en ese sexenio más de 600 compañeros militantes, dirigentes, en distintas regiones del país, asesinados. Después de ello, por cierto, vino la elección intermedia del 91, en donde nos colocaron en el 8, poquito más del 8% de preferencias electorales y en la Ciudad de México que habíamos arrasado en el 88, tres años después, en el 91, se fueron con carro completo. Y también otro elemento, otro ingrediente muy preocupante, es el de la riesgosa y condenable presencia del crimen organizado de la mano del PRI y protegido por las policías en distintos estados y municipios de la República, que nos está acercando peligrosamente a una suerte de Estado mafioso que no debemos permitir que se pueda consolidar. Entonces, requerimos ahondar en todo ello, identificar causas y elaborar metas, estrategias a seguir. Yo sé que también en esto están presentes juicios acerca de cómo podría haber impactado en favor o en contra la participación del PRD en el Pacto por México. Incluso algunos lo ubican como si fuera la causa principal de los resultados electorales. Y me pregunto si no se están confundiendo lo que son estrategias, declaración de principios, el programa con formas de lucha, con lo que metodológicamente identificamos como formas de lucha. Porque preguntaría, por ejemplo, acaso las reformas, algunas importantes que han salido del Pacto por México, como la educativa, la de competencia económica, la de telecomunicaciones, no son banderas del PRD, no fueron banderas que se levantaron el año pasado durante la campaña electoral exigiendo la democratización de los medios de comunicación. Y que son banderas de la izquierda y de las fuerzas democráticas y progresistas. O preguntaría, acaso colocarnos como una oposición a ultranza, si eso decidiéramos sin tener la fuerza necesaria en el Congreso de la Unión, en sus dos cámaras, para lograr las grandes reformas, ¿eso nos hace ser más de izquierda? Logramos una reforma importantísima de hondo calado en el 96, siendo tercera fuerza en la mesa de las negociaciones, la reforma político-electoral, gracias a lo cual en el 97, los ciudadanos, las mujeres y hombres del Distrito Federal, eligieron a su gobernante, eligió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno, y desde entonces no hemos perdido la Ciudad de México, le hemos estado gobernando y le hemos estado gobernando bien, muy bien, diría yo, por cierto. Y logramos la primera alternancia después de más de 70 años de un solo partido en la presidencia de la República, gracias a esa reforma que logramos en la mesa de las negociaciones.